¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video Como les prometí, compré las pelotas Me salió muy carísimo eso, la neta Y traje a mis amigos para probarlas También va a estar Miranda, pero todavía no llega, así que espérenla pronto Lo que vamos a hacer en este video es probarlas Hacer de todo con ellas y pues nada, divertirnos Vamos a ver si logramos explotar alguna Estaría bastante divertido Y pero si se escucha mucho aire, perdón, es que hay mucho viento por aquí Ok, entonces el primer evento Prueba de resistencia Una persona se pone la pelota y vamos a ver si resiste Que la choquen nosotros, a ver cuántas personas resiste Vamos a ver quién de los tres va a ser el primero en chocar a Roberto ¡Pues Roberto va a perder! Siguiente concursante Turno de Daniel, vamos a ver quién la va a tirar ¡Disparenco! ¡Disparenco! Venga Vamos con dos personas Espera, espera, la buena piedra Ok, se quedó en el segundo nivel Vamos con el tercer concursante, ya casi me toca a mí Y yo creo que yo voy a ganar, siempre gano ¡Qué parejo! ¡No, no! Vas, carnal, el rival más débil ¡No, bro! Vámonos, la buena piedra, siempre ganas ¡No, no! ¡Ganelo, toqué! Va, bros, es mi turno, yo creo que puedo resistir a los tres Voy por todo, voy por el millón de pesos ¡Sí, parejo! Llegó hasta mí, chocamos hombro con hombro La buena piedra Venga, bros, si sobrevivo a ellos, ya gané Porque, a ver, qué extra es Roberto, ¿no? Ok, definitivamente una pelota humana no puede contra dos personas Siguiente prueba Esta vez vamos a ir uno contra uno Para ver quién es el más fuerte de todos nosotros Disparejo A ver, ¿quién va contra Marcos? ¡Sí, parejo! ¿Marcos y yo? ¿Tú qué, güey? Si no es de tú y yo, no seas tonto ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Nos la llevamos, compadre ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Pronto al final con el premio más fuerte ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Ok, bros, pues ahora toca el 2 vs 2 Pero antes ya saben que nosotros somos acrobatas Entonces obviamente tenemos que intentar hacer acrobatas con estas cosas No sé qué va a salir Pero vamos a ver qué tanto podemos inventar con ellas Ok, vamos a ver si logramos conseguir alguna forma de que vemos un mortal O sea, saltar con los pies y volver a caer con los pies De alguna manera esperemos que sea posible ¡Mortal del lado! Oigan, no estamos tan de cerca, ya quiero intentarlo ¡Ay, está muy cerca! Nuestra siguiente alternativa es catapulta que es un mortal atrás Pero alguien te tiene que inventar así Entonces eso puede funcionar Primero lo vamos a hacer sin las pelotas Para recordar que sí lo sabemos hacer Ahora eso, pero con la pelota No sé cómo va a pasar ¿Eh? ¡Casi, casi! Estuvo cerquísima Recuerden quedarnos hasta el final porque después vamos a hacer estas cosas con Miranda Entonces va a estar súper increíble Solo espérenlo Y ahora sí, evento de casi cierre Porque el cierre es Miranda Dos contra dos Obviamente Team Rojo contra Team Azul Ya vieron durante el video qué color usó cada quien Entonces es Roberto y yo contra Daniel y Marcos Las reglas Cada participante tiene dos vidas Si te tiran pierdes una Y el último color que quede en pie Los contra ellos Queremos saber cómo el coentro Del coentro Paso Estuvo de tamaño No Es Como Las Los contra ¡Vamos! 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 ¡Súbenme, no te puedo ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡No, bros! ¡Que resbalen mi ataque! Si estuvimos tan cerca de lograrlo, pero se va a llevar el team azul ¡Vamos! Ok, bros, pues ahora sí llegó la parte final, estamos con Miranda y vamos a ver qué tanto podemos hacer con ella, ya que las pelotas están gigantísimas A ver, Miranda, primera prueba, tienes que chocarle con todas tus fuerzas a ver hasta dónde la sacas Ok, está muy pesada para ella, pero ahora va lo interesante ¡Ahí está! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no! ¿Listo para la prueba de mareo? ¡Vamos! 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 ¿Cómo estuvo, Miranda? ¡No me murió! Ok, y como término final, vamos a ver si Miranda es capaz de girarme a mí como yo la gire a ella ¿Ya está, Miranda? Lo que tienes que hacer es llevarme lejísimos, ¿ok? ¡Va, Miranda, gírame! Y pues bueno, bros, esto es todo por este video Gracias por ver Suscríbanse si todavía no lo están, también suscríbanse al de Miranda y a todos mis amigos ¡Y nos vemos en el siguiente video, bros! ¡Los amo! ¡Los vemos!